Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pajarito Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Ahí recordamos Llegar a la noche apenas a sal Y al ver nuestra casa Procuro olvidarte Procuro olvidarte Grupo la puesta Lo que haría Lo que haría Lo que estuvieras Lo que siguieras Por no sentirme así Por no vivir así Perdido 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 Y dice Y dice Abrázame Pedacito de mí Abrázame Cuanto tiempo sin ti Perdóname Por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Y así se llama Y así se llama Perdóname, no detenga el rencor Abrázame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname Por eso Can Lorenzo Por noWorldo Porque te dije adiós Porque olvidé tus besos Sin motivo ni razón Vuelvamos a empezar Lo que pasó para Dios fíjate en el centro de Estonia Vámonos, corremos Amor entre los dos Abrázame Que yo te quiero tanto Abrázame No sabes cuánto me amo Vamos, abrázame, perdóname Abrázame Esta noche Abrázame DJT, Cote, Celatina Rico Rico Y Sarruzo Te apareces en mis sueños Estas son todas mis historias Así corrimos Hace fin de gloria Cuando al fin te conocí Y de ir, de ir, de regreso Y con todas las cosas Que yo homenaje a Sergio Gómez Me despierto y solo quiero Reencontrarte usted Ser tu dueño Y irse con sabor Y me aprovechó en tantas bocas Pero nadie me provoca el corazón Y destruye el alma El alma como tú Me aprovechó en tantas bocas Pero nadie me provoca el corazón Y destruye el alma El alma como tú Y esa se baila y se canta Oh, seres que se aman Y que se han querido No temen olvido Ni temen morir Recuerdas el sitio sitio encantador Donde cariciaste De mi primer amor Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato En buena de amor Música Cuando los dos amantes Sufre más penas El que se va O el que se queda El que se queda O se queda llorando El que se va Se va suspirando Sal niña a tu ventana No seas ingrata Sale a escuchar Mi serenata La serenata Del ser que te adora No ves que este hombre Por tu alma llora Dicen que no se sienten Las despedidas Dile que te lo cuente Que eso es mentira Mentir en grata Del ser que te adora Cuando se quiere Hasta se llora Y ahí se va el sabor Mis amigos Estas días Ahí, hasta ahí, hasta ahí A ver pues a ver Por supuesto Porque ya Por un poquito